Para ser directo, no me repito cosas de mi vida o de la mía Tu fuiste un momento y te agradezco, pero no eras mía y lo sabía No fue mucho tiempo que eso lo acepto, pero creía lo que sentía No respondías y me morías, tú me tenías y no sabías Yo no soy aquel que te dio rosa, pero el que di mi corazón es más valiosa La forma en que te trataba y lo sufrí La canción se acaba y tu constante, el bárbaro está llenando de mensajes Y ya no llames, el amor también se perdió de hoy por ti